En esta ocasión viajamos a la ciudad de Tlaquepaque, Jalisco. Es un lugar que inspira tradición, tranquilidad y creatividad. Te encuentras con infinidad de galerías, muchas creadas por artistas famosos internacionalmente. Caminando por esta calle te encuentras el tradicional parian, lugar que es también conocido en el mundo y visitado por artistas y famosos. Pero veamos con quién se encuentra Nikita. Y bien amigos, pues nos dimos a la tarea de encontrar a alguien que nos explique por qué es el pariano, qué es el pariano, entonces nos encontramos al señor. José Cruz Fernández, bienvenidos a Tlaquepaque y bienvenidos al pariano. Muchas gracias, muchas gracias. Y dígame usted, ¿qué hace aquí? Soy dependiente de comedor, aquí estamos atendiendo a todas las personas que nos visitan. Oiga, y la pregunta es, ¿por qué parian? ¿De dónde viene la palabra o a qué se debe? Oh, mira, la palabra parian es una palabra filipina que significa mercado. Antes de ser restaurante, esto era un mercado donde se surtían de provisiones las personas que viajaban hacia la Ciudad de México. Eran tiendas de abastecimiento, en vez de restaurantes se vendían lo que era maíz, frijol, café, ropa. Entonces, ¿parian viene siendo mercado? En filipino. En filipino. Y siendo restaurante, ¿cuánto tiempo lleva? Más o menos tendrá unos 80 años siendo ya restaurante. ¡Wow! ¡80 años! Y yo veo que es como una glorietita. ¿Cuántos restaurantes son o nada más eso? Mira, es toda una manzana y está dividido en 18 restaurantes diferentes, son diferentes propietarios, pero básicamente te ofrecen la misma carta que son los platillos típicos regionales, la birria, el pozole, la torta hogada, los platillos típicos de aquí de la región. ¡Riquísimo todo! La verdad sí, muy riquísimo. Y lo que es el tequila, pues, la bebida tradicional de aquí de Jalisco. De Jalisco no podría faltar. Oiga, oiga, pero ¿usted ha tenido mucho tiempo aquí? Sí, tengo 27 años trabajando ya aquí en este lugar. Poquito, poquito. Y dígame, ¿ha visto a alguien famoso o alguien que usted diga, wow, yo me tomé foto con un futbolista o alguien que yo, a mí me gusta mucho que sale en la tele, pues vino aquí? No, o sea, ha venido desde Jack Nicholson, hemos visto hasta a Jay Simons, que es roquero, a Luis Miguel, a The Kiss, a Luis Miguel, este. O sea, inclusive hay una placa conmemorativa de una cena de, 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 la placa de la cena de Biberoamericana, que hubo aquí los presidentes también. Presidentes, o sea, políticos, celebridades y de todo han pasado por aquí, por el Parian. Sí, aquí, este, hemos visto varias personalidades. Bueno, hemos tenido el gusto también de atenderlos más que nada. Bueno, pues muchas gracias por explicarnos qué es el Parian y nosotros seguimos aquí con todo el Nicky Power. Tlaquepaque dice ser la casa original del mariachi, pero también lo es de la cerámica y la alfarería. No por nada Tlaquepaque proviene del náhuatl Tlalipac, que significa lugar sobre lomas de barro, material que se utiliza para la alfarería. Pero, ¿qué es el barro y cómo hacen esta alfarería? Bien amigos, ¿ustedes alguna vez cuando han comido, no sé, un platito tan rico de birria o barbacoa en un plato de barro, este, se han dado cuenta que le da otro sabor diferente? Pero ¿alguna vez se han preguntado de dónde viene este plato, cómo es que lo hacen y todo el proceso que tiene que pasar para que ya esté en nuestra mesa? Descúbrelo en la siguiente aventura de Nikita, con todo el Nicky Power.